¡Sarte, guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con la tier list de los mid, ¿vale? Pero antes de deciros que hago coach privado, doy que hay clases de LOL para que haya gente que esté pillando un elo, esté bajando divisiones, o pues quiera aprender a jugar con cualquier campeón, o quiera mejorar su microgame y su macrogame, algo muy importante, ¿vale? Para subir de divisiones. Para ello, contactar conmigo en la descripción tenéis mi grupo de WhatsApp, mi Discord y mi Instagram mismamente, ¿vale? Me contactéis por ahí, ya está. Y también en la descripción tenéis mi link de Twitch y mi link de G-Best, ¿vale? Echarle un ojo porque me dice mucho la pena. Y ahora, ¡vamos a la tier! Vale, vamos a ir con la tier de los mid, ¿vale? Vamos a empezar por los mejores campeones, que en este caso sería Axan. Pesaje con mucho rango, muchísima movilidad, jode a cualquiera, revienta y encima, si te escapas, te tira una R y te termina matando, ¿vale? Es un personaje muy agresivo y a la vez muy defensivo. Es fácil escapar con un Axan. Sobre todo, es bueno contra los gankeos también. Pero bueno, tiene muchísimo potencial y bastante rango el cabrón. Y luego a la hora de romear también. Dicho esto, Ari, personaje AP, tiene bastante sustain en línea desde que le hicieron el rework que está bastante bien. Os tengo que traer una guía de estas que estoy haciendo ahora 5 minutos de Ari. Yo creo que a más de uno lo agradecería. Es un personaje que pokea muchísimo, farmea muy bien en línea. Como os he dicho, tiene mucho sustain y la R le da muchísima movilidad y tiene uno de los mejores CC del juego, que es el corazoncito, para deletear a una persona. Y luego eso, a la hora de hacer rom, está bastante bien porque tiene mucha movilidad. Es complicado escaparse de Ari. Y es fácil escaparse con Ari también. Como otro campeón, Diana. Diana, personaje con muchísimo burst, daño en área, que es lo más interesante. Y tiene un salto, incluso dos, siempre y cuando tires bien la Q. Y luego en medio de una teamfight es perfecta para hacer engage, para comenzar las teamfights. En fase de líneas, sufre un poquito, quizá, porque es a melee. Es un personaje que no se distancia. Pero bueno, ya solo con la Q, puedes irla agitando y a la vez pokean. Entonces, quieras que no, tiene bastante sustain dentro de lo que cabe en early game. Pero es lo que os he dicho, puede llegar a ser pokeada, pero aún así, tranquilos, porque en cuanto es nivel 6, revienta a cualquiera y es un personaje de busteo. Entra, pum, te mete todo y te hace la vida a plas. Por otra parte, tenemos a Pyke. Sé que se support, se está jugando a mid, es un personaje con muchísima movilidad. Si está tan roto es por el hecho de que tú estás en mid, farmeas, puse la línea y romeas. Te vas a tobo o a bot, como tú veas. Y entre el tema de invisibilidad, que aparece de la nada, el CC de la E o el CC de la Q, luego el tema de la R, para agitar a los campeones. Viene bastante bien, además de que ganas tu oro y ganan oro también los demás. Así que al final, si eres un buen Pyke, si te haces OTP Pyke, pero muy bueno, puedes cargar las partidas tú solo, pero tienes que ser muy bueno. Dicho esto, Veigar, personaje que bueno, no hay mucho más que decir, el puto enano este. Es una especie de Nasus, pero en AP, siempre lo he dicho, va cargando la Q, al final las Q se terminan haciendo mucho daño. La W es el motorito, tarda en caer, pero para eso está el combo junto con la cárcel, que bajo mi opinión es el mejor CC del juego. Junto con el silencio de Soraka, la cárcel de Veigar es increíble. Pero ahí puede llegar hasta un error a varios, o encerrar a varios, y es bastante, digamos que tiene bastante rango, la habilidad. Bueno, bastante radio más bien. Y es eso, es una habilidad bastante buena, le hace contra casi cualquier campeón. Y ya está ahí, para recibir rankeos es lo mejor del mundo. Sí que es verdad que no tiene mucha movilidad, pero bueno. Para eso está el cono helado, por ejemplo, o algún que otro cono helado, digo, hostias. No recuerdo cómo se llamaba el item ahora, bueno, lo de la mierda esta de Hielo, es que recuerdo que hace un conito. Total, que es un personaje muy roto, ¿vale? Y la R te deletea, ¿vale? Te mete el burst y ya está ahí. Dicho esto, Talon, ¿vale? Ya sabéis que nerfearon a Talon en jungla. Sí, se sigue jugando, hay gente que sigue jugando con Talon por el tema del RAM y tal. Bueno, por el tema del gankear, que es fácil con el tema del salto y la invisibilidad de la R, pero en jungla no. Pero en mid está muy roto, ¿vale? Ha vuelto a escalar muchísimo. Ya de por sí estaba roto, pero ha vuelto a escalar bastante, ¿vale? Ahora tiene mucho más winrate y demás. Porque desde el nivel 1, gracias al tema de las cuchillas, tiene bastante CC, tiene un salto, luego tiene el tema de la E para saltar muros y entonces hacer un RAM de la hostia, ¿vale? Porque corre muchísimo el cabrón gracias al salto. Digamos que vas saltando para E y llegas a líneas en 0, y luego la R y la invisibilidad más el burst que tienes bestial, ¿vale? Es un asesino en mid acojonante. Dicho esta Nibia, ¿vale? Articuno. Bueno, ya sabéis lo que es. Para empezar le tenéis que matar dos veces, lo cual jode bastante. Porque el simple hecho de tener que matarle dos veces es una del temato y luego mata el huevito, ¿no? Sí que es verdad que es un huevito que no te hace nada, que está quieto y es fácil romperlo, pero aguanta lo suyo. Y, evidentemente, si hay un aliado cerca, pues bueno, te apoya, revives y jodes. Luego, por otra parte, tiene muchísimo CC con el tema de la R en una teamfight. Además, la R tiene una anchura de la hostia, ¿vale? Es una habilidad enorme. Mete muchísimo CC, hace bastante daño de continuo, aunque sí que gasta bastante mana, sobre todo en early game. Tenéis que tener muy en cuenta eso del tema del mana. Pero bueno, por otra parte tiene el muro, que en una teamfight revientas, ¿vale? Se paras al equipo enemigo y les jodes a lo bestia. El stun de la Q, que como lo des es GG, porque luego con una E revientas. Y parece que no, pero el boost que tiene Anivia es bastante contundente. Y ya como último campeón en la S+, pondría a Zed. Otro asesino, al igual que Talon, pero que desde el nivel 1 te puede estar jodiendo también por el tema de la cuchilla. Y que es lo bueno, que no gastas la mana. Talon sí gastas la mana. En cambio, Zed solo gasta energía y la energía se regenera muy rápidamente. Entonces llega un momento en el que entre la sombra, el shuriken, la E, el CC de la propia E si usa bien el tema de la sombra, y la R, te aparece un Zed más otras dos sombras. Te dan tres shurikens. Le das luego con la E, etcétera, etcétera. Mete muchísimo más. Sus boosts básicos están potenciados por la pasiva. Entonces es muy fácil agitar con él. Quizás en early game, contra algún que otro campeón puede llegar a ser pokeado, pero bueno, para eso tiene la Q, Zed. Para farmear a distancia o incluso pokear, así que sin más. No tiene mucho misterio este personaje. Es el personaje que más odio del puto juego. Dicho esto, todos estos campeones, tengo una aquí en mi canal de ellos, ¿vale? Si no de todos, de la gran mayoría, creo que casi todos. Y los que están en la S, voy a resumirlos muy por encima, ¿vale? Víctor está bastante roto en el meta actual desde el nivel 1. Pokea bastante, aguanta bastante, corre un montón. La R en una teamfire destroza y el CC que tiene W es bestial. Vex es un personaje que pokea muchísimo, muchísimo daño. El tema del miedo, el desliz que tiene, te bustea, ¿vale? Es un personaje que crees que no te va a hacer nadie. Rebiende, te revienta el orden 0,5. Fizz, pues bueno, ya sé lo que es. Muchísima movilidad. Se puede hacer intergeteable, que es lo interesante. Por eso le hace counter a muchísimos otros campeones. La putada en early game sufre mucho línea. Kassadin, si no te toca contra un personaje AP... Corazón. Lo siento, si no juegas contra un personaje AP en el equipo enemigo, en mid al menos, digamos que la pasiva te da resistencia mágica y el escudo de la Q te da resistencia mágica. Bueno, te escuda contra daño mágico. Entonces Kassadin está más orientado contra AP, ¿vale? Si no hay AP en otro equipo, no le sacas tanto provecho. Si le han enemigo actual, está bestial, ¿eh? En serio, tiene un winrate altísimo. ¿Qué pasa? Que no es muy jugado. Por eso mismo no le he puesto la S más y le he bajado la S. Y le he puesto un poco más a la derecha. Y no al principio, pero es un personaje bastante bueno, ¿eh? Tened mucho cuidado porque encima la R está rota de cojones. Ani, bueno, ya sabéis. Con Vito con el osito, revientas a cualquiera. Ya está. Katarina, pues bueno. En buenas manos es la hostia. En unas manos medianamente buenas es una mierda, ¿vale? Tienes que ser el puto amo con Katarina para hacer algo. Lux, te deletea. Si eres bueno tirando Qs con Lux, deleteas a cualquier enemigo. Ya está, no tiene mucho más. Y pokea muy bien el INE. Y farmea también bastante bien, creo que no. Luego casi opea que, bueno. Al no tener que comprarse botas también. Eso es un incentivo, ¿vale? Eso es algo a tener en cuenta. Y bueno, trindades del nerfío no es lo mismo, pero está bien. Y hasta aquí los campeones, ¿vale? Así que nada, chicos. Espero que os haya rentado. Por nada más, chicos. Hasta aquí la guía. Ha sido todo un placer. Espero que os haya rentado. Antes de seguir, como os dije al principio, hago coach privado, ¿vale? Para que haya gente que esté pillando un elo, esté bajando divisiones, quiera aprender a jugar con cualquier campeón o quiera mejorar su microgame y su macrogame, ¿vale? Cosa, como os dije al principio, también en la que falla muchísima gente. Contactad conmigo en la descripción para ello. Tenéis mi grupo de WhatsApp, mi Discord y mi Instagram mismamente, ¿vale? También tenéis mi canal de Twitch y el link de Gbest que os lo aconsejo 100%. Y nada más, chicos. Todo un placer. Y hasta el siguiente. ¡Suscríbete al canal!